Si quieres saber todos los secretos sobre el QNAP World Tour 2023, acompáñame porque en este vídeo los vas a conocer con detalle. La recepción de participantes fue en el hall del auditorio MGS en Barcelona y en dicho hall QNAP nos mostró un adelanto de lo que vamos a ver en el 2024 en lo que a servidores y redes se refiere. Pudimos ver servidores de gama profesional como el TS-H1290FX, un servidor muy potente que está dando mucho juego y también pudimos ver servidores que incorporan inteligencia artificial como el TS-AI642. Además de la gama profesional también nos mostró las novedades de la gama doméstica y como no, pudimos ver de primera mano los nuevos switches y dispositivos de redes que han lanzado para este 2024. Un montón de soluciones de red tanto a nivel doméstico como de pequeña y gran empresa. Cómo no, ahí estaba presente el Guardian y los nuevos QHora, unos routers muy interesantes de los cuales también tenéis review en el canal. Sobre la día y media tuvimos un almuerzo para saludar a la gente que participaba en el QNAP World Tour 2023. Un almuerzo muy rico y luego también pudimos hablar un poquitín y hacer un poco de networking con la gente de Western Digital que nos presentó los nuevos productos, los nuevos discos duros red. También tuvimos por ahí la gente de Cludea, líder en distribuidor de servidores NAS de QNAP aquí en España. Pudimos hablar un poquito con la gente de Keystone que nos presentó su dispositivo de almacenamiento portátil en memorias USB que incorporan cifrado para mayor seguridad. Como novedad también estaba por ahí la gente de Bitdefender que nos presentaba sus soluciones de antivirus para servidores NAS. Bueno pues estamos aquí en el QNAP World Tour 2023 en Barcelona y tenemos la suerte de contar con Pedro Barranquero que es el Product Manager de QNAP aquí en España. Buenas Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y nada pues vamos a preguntar unas cositas que seguramente os van a gustar mucho a la audiencia. Cuéntanos qué hace QNAP y cuáles son sus productos y servicios principales. Bueno pues QNAP sabéis que es la parte de NAS en este sentido, servidores de almacenamiento en red. Ahora estamos muy focalizados también en el tema de redes puesto que tenemos en proyección switches de 100 gigabit, 25 gigabit por supuesto y también estamos con la parte de routers siempre de cada final de usuario pero también pensando siempre en las en la WAN para que las empresas también puedan tener comunicación con esas SD-WAN que tenemos en configuración de routers. Todo eso de ahí formaría el compendio de la línea de negocio que QNAP ahora. Muy bien. ¿Y cuál es la filosofía y visión de QNAP en el mercado de servidores de almacenamiento? ¿Qué filosofía tenéis? La filosofía es primero lo que siempre intentamos es la cercanía con el usuario, el estar ahí para el partner, el estar ahí para el mayorista, el distribuidor y al final es toda una cadena. Esa es nuestra filosofía principal, el conocimiento, el dar a conocer todos nuestros productos desde la cadena superior hacia ya usuarios finales y esto hace que al final sea todo muy sencillo para todos los usuarios y empresas. ¿Qué tecnología reciente había introducido con una? Bueno ahora estamos también con el tema, si hablamos de inteligencia artificial, el tema de hardware con las CPU, también somos compatibles con ciertos modelos de Intel también y Google y bueno al final todo esto de que estamos ahora viviendo con el tema de este algoritmo de inteligencia artificial en buena también lo queremos poner en buen provecho porque al final la cantidad de datos que podemos tener, por ejemplo un escenario de fotografías digamos, pues viene muy bien tener ese hardware disponible y compatible con un servidor que te pueda ayudar para una foto en un momento dado, un objeto y respecto a clientes o industrias específicas ¿qué enfoque? Pues mira este año y además lo veréis también en el evento, el tema de manufactura es muy importante y además está en la parte de IoT, el tema de educación importantísimo también que estamos focalizados en gobierno, tecnología y ahora estamos también muy focalizados en los centros de datos, en España ahora están surgiendo muchísimas compañías de centros de datos y lo que te da QNAP, puesto que trabajamos con el almacenamiento en 1.2, 1.3 para rendimiento pues también es muy importante ¿no? Y añadir si me permite, el tema de cloud ahora de backup, que QNAP ha sacado a MyKina Cloud Storage, que es una solución de backup para que todo el mundo, usuario final o también enterprise digamos ¿no? puedan realizar sus backups en nubes ya de... Eso está genial y bueno tenemos otras empresas en el mercado pero ¿cuáles son las ventajas clave de QNAP en comparación con dicha empresa de servidores y almacenamiento? Pues fíjate que aquí en España además de que tenemos personal físico que os puede ayudar tanto a nivel empresarial como a nivel de usuario, nos gusta mucho la cercanía que comentaba anteriormente, es decir, que estamos ahí, es decir, que cogen un número de teléfono y van a llamar a un número local y les vamos a atender y les vamos a ayudar, es la filosofía de QNAP, siempre ayudar y dar conocimiento para que todo sea más sencillo ¿no? digamos, la cercanía. Y bueno ya para terminar y no no vale más tiempo a este hombre que está el pobre a tope. La bola de cristal ha sacado los desafíos de seguridad de datos y qué medidas ofrece a sus productos en presente y futuro ¿vale? Porque es un tema que obviamente preocupa mucho a la gente. Sí, la protección de datos hoy en día ¿no? Los backups, 321, ahora hemos dicho 32110. Una clave, la inmutabilidad. En la nube de QNAP vamos a poder hacer backups inmutables. A nivel empresarial somos compatibles también con BIM Backup. Podemos hacer un backup inmutable. Inmutables, ¿sabéis qué quiere decir? Que bueno, que nadie puede modificar nada. Al final es un archivo solo lectura y bueno, lo puedes leer todas las veces que quieras, pero no modificar. Bueno, sabéis cómo funciona la propiedad Word en ZFS en este sentido, pero con BIM podemos hacer un backup BIM mutable tanto con QTS o con S4. Con QTS también se podría. Sí, con BIM Backup se podría, con S4 y con ZFS en QTS. Bueno, pues nada, agradecer a Pedro este pequeño tiempo que nos ha dedicado y nada, un placer estar aquí un año más en el QNAP World Tour, del cual vais a tener en este vídeo todas las novedades y todos los productos que va a lanzar la marca para este 2024 que vamos a entrar ya mismo. El evento lo abrió Pedro Barranquero y contó con la participación de más de 100 personas de diversas índoles, distribuidores, resellers, prensa, etc. Adrián Grobá, responsable de QNAP, nos comentaba cuáles son las novedades y líneas a seguir de QNAP en lo que a servidores, por ejemplo, de gama profesional se refiere. También nos habló sobre el tema de conectividad de red y las soluciones que nos aporta QNAP tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Y como no, también nos habló tanto de seguridad activa y pasiva como de virtualización, un tema súper candente en los servidores NAS de la marca. Como novedad nos presentó MyQNAP Cloud Storage, un servicio de almacenamiento en la nube que nos proporciona QNAP y que es un complemento perfecto para mejorar nuestra infraestructura añadiendo una parte de cloud muy importante. Adrián Grobá concluyó con la importancia de la formación, la atención local y el programa Partner que incluye QNAP para todo su usuario. Después vino Paul Villaseca a contarnos las novedades de Western Digital, esta empresa que hace discos duros súper interesantes y como curiosidad nos mostró la evolución desde 1956 de todos sus discos duros hasta hoy. Una empresa Western Digital que está en todos sitios desde datacenter, clientes, gaming, etc. y que bajo mi punto de vista tienen uno de los mejores productos de almacenamiento para nuestros servidores NAS. Hablo sobre la cama de discos duros que como veis están clasificados por colores para gaming, oficina, etc. Pero los más interesantes siguen siendo la solución Western Digital Red, tanto en sus versiones Red Plus como Red Pro. Discos duros muy fiables, con mucho rendimiento, muy silenciosos y muy duraderos para estar 24 horas 365 días encendidos y usándose en nuestros servidores NAS. También nos hablaron de las soluciones que tiene Western Digital en lo que a almacenamiento flash se refiere y como no, nos comentaron sobre los discos duros que ponen a disposición para grandes empresas. Memorias muy sorprendentes como por ejemplo la gama UltraStar NVMe de alto rendimiento en estado sólido que nos va a proporcionar velocidades de vértigo. Junto como no, con unas altas capacidades de hasta 15 TB. Eso sí, sin olvidar a los discos duros mecánicos con soluciones como los UltraStar de hasta 24 TB que nos van a permitir un rendimiento brutal con Helio en su interior. Y vimos la maravilla de este nuevo UltraStar de 28 TB con el que Paul terminó la presentación de Western Digital. Después saltaba a escena Ricardo Pérez, responsable de Bitdefender, el cual nos relató la importancia de Bitdefender para añadir una capa de seguridad frente a Viru en nuestros servidores NAS de QNAP. Para concluir, Pedro Barranquero nos habló de las nuevas líneas de QNAP en lo que por ejemplo a educación e investigación se refiere, con soluciones muy populares ya como por ejemplo FileStation. También el nuevo QSync Pro que nos va a permitir aumentar nuestra productividad con la sincronización de archivos en varios dispositivos. Nos habló de la aplicación QSearch que cada vez está más optimizada y mejorada para encontrar de forma rápida información dentro de nuestro servidor NAS. Como no, nos habló de QVR Pro, la solución para videovigilancia que nos aporta QNAP. Y como novedad trató temas de innovación y seguridad en entorno gubernamental, que es un área donde está trabajando duramente QNAP. Con soluciones como por ejemplo el KoiVox 100W que tenéis review en el canal. Nos habló de temas de virtualización como por ejemplo VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix, etc. Que son totalmente compatibles con nuestros servidores NAS de QNAP. Nos habló también de Hybrid Backaxin, una herramienta muy popular en QNAP para hacer copias de seguridad de nuestra información y tenerla salvaguardada siempre. Y como no, también nos habló de Container Station y Virtualization Station, las dos soluciones de virtualización que tiene QNAP a día de hoy. Y que nos van a permitir crear contenedores o virtualizar sistemas operativos completos. No se olvidó de los creadores de contenido y nos habló del TS-H1290, ideal para youtubers, podcasters, medios de comunicación, etc. Incidió nuevamente en lo que es la seguridad de producto, hablándonos de la solución ADRA-NDR, una solución de seguridad de red que también tenéis review en el canal. Pedro terminó hablando del almacenamiento de escala en lo que es Petabyte con soluciones empresariales, concluyendo una charla muy interesante con las novedades de QNAP para 2024. El evento concluyó con la elección del partner del año 2023 por parte de QNAP, que en este caso fue Manel Garre de la empresa Big Safe Box Data. También hubo una serie de sorteos de cositas como por ejemplo pack de Bitdefender y servidores NAS al final para todos los asistentes, que es la parte lúdica que QNAP nos da en estos eventos, premiando la fidelidad de los asistentes al evento. El premio gordo que fue un servidor NAS se lo llevó Miguel Ángel Navas de Professional Review. Y hasta aquí todo lo que ocurrió en el QNAP World Tour 2023 y con muchísimas ganas ya de que llegue 2024 y probar todas las novedades allí presentadas.